Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Fallout 4, continuamos, seguimos nuestro recorrido, nuestro camino, nuestras aventuras en el yermo, vamos a echar un vistazo a estas dos misiones de los Minutemen, puesto que necesitamos una misión más para dejar a los Minutemen ya tranquilamente, hicimos Independencia, recordéis, y bueno, antes de Independencia, estas son las cuatro misiones principales, por así decirlo, del juego primera, y luego ya empezamos a hacer secundarias de los Minutemen, luego Independencia, y más misiones secundarias de los Minutemen, y tenemos que seguir haciendo estas misiones secundarias para seguir desbloqueando una última misión más con ellos, para luego ya proseguir con la historia, como digo. Vamos a ver, estamos en el mapeado, estamos aquí con nuestra Reve, con nuestro perrete, y el mapita lo tenemos aquí, ¿vale? O sea, no estoy como otras veces en Sanctuary, de principio, sino que estoy aquí arriba, en este puesto avanzado de Zimonja, puesto que aquí teníamos una misión, a ver, dame un segundito. Vale, ya, pues ahora aquí teníamos una misión, que era, puesto avanzado de Zimonja, reconocimiento, hay que despejar, ¿no? Despejar, venga, pues vamos a ver que despejamos, tengo aquí esto 95, 100, 104, 117, me voy a quedar con la 117. Ahí está, ahí está, ahí está mi pistola de esta guay, y nada, a darle, guardado rápido, para empezar, y vamos a esta ubicación y a empezar a hacer cositas. Hoy quiero tirarme, como mínimo, pues a ver si a tiempo hacer la misión de los Minutemen, pero para eso tendría que sacarla primero. Cuidado con el boomer. Se está tirando Fatman. A ver, con mucho cuidado. Vamos a intentarlo desde una posición en la que él no nos vea, pero nosotros sí le veamos. Es el chicle boomer. Venga ya, se acabó. Se habrán largado. Puedes relajarlos. No se ha sido eso. ¡Hombre, fuego! Está en medio, el gondiguilla. Vale. Uno menos. Vamos a por este psicópata. Se ha ido un poco. A ver, un cuidado. Hostia, un cuidado. A ver si le he dado. Global. Esto es solo el calentamiento global. No le da nada, eso. Vale. Otro menos. Cuidado con el boomer este. El chicle boomer. Eso va a ser un problema. Buah, le he dado bastante bien. Vale. Otro menos. A ver. Vamos a ir guardando. Puesto que estoy en una buena posición y con ventaja. Vale. Ya sé lo que hay ahí. La tengo localizada. Hostia. Cuidado. Estas eran las últimas chicle boomer. Alá. Acabé contigo. Solo queda la torreta. Que me da un poco igual. La de munición, el fatman. Hostia, las armas de armaduras pueden estar bien. Esta armadura de pinchos, tengo que dejarla. Esto... Hostia, las armas de armadura pesa un montón, pero... Esto es... Esto es 38-18. Del calibre 38-18. Del calibre 38-18. Calibre 38... Bah, nada. Vamos a llevar al perro. A ver. Me vas a llevar... Unas cosillas. Hola. Vamos a comerciar. Sí, se acaban los dientes, pero vamos a comerciar. A ver. Mi atuendo. Vas a llevar la servo, la servo y la servo. Ahí estamos. Así es. Vamos al perro de... De estandarte para llevar cosas. A ver. Esto... La armadura esta de pinchos son 13. Y yo tengo una de 17. No me... No me termina de convencer. Y... Me voy a tomar... Una carne de asado. Muy rica. Aunque quizás no lo tenía que haber tirado de esa todavía, pero bueno, con que tenía... Vida de sobra, pero va a ser igual. 104 este rifle, ¿no? Sí, pero es que el rifle... No tengo nada con menos munición. 104, 100... No. Vale, vamos a hacer un guardado rápido. Y vamos a seguir revisando... Todos los cuerpos que hemos ido matando. Estarán más cerca de por ahí. A ver. Ay, tenía ahí agua, tío. No tenía que haber comido. Siempre me pasa igual. Bueno, vamos a recoger la munición, la bobina y la tarjeta. Que yo al principio no recogía estas cosas. Y sí que hay que... Sí que hay que recogerlas. ¿Y dónde están todos los que han palmao? A ver. Este, chapa, munición... Y... Nada del otro mundo. A ver. Este es uno de los que han palmao, pero hay más. ¿Dónde está el resto? ¿Dónde está el resto? De los que han ido palmando bien. A ver. Mira, tenía aquí el agua purificada. Aunque no sé si tenía el agua para bebérmela, tío. ¡Qué torpe! Cartucho... ¿Dónde estamos? Brazo... No tiene una pinta importante. Estas escopetas... De cartucho... De cartucho... 63 de daño. De cartucho... De cartucho... De cartucho... Caca de vaca. Cakinga. Esto es una torreta, una torreta... He matado a más gente, ¿no? Aparte de ese... He matado a más people. Lo que pasa que... No sé... No sé dónde han caído los otros. Siempre suele pasar igual. Que mato primero y luego no me entero dónde he dejado los cadáveres. A ver este. Mira, este no lo tenía. Este volante. Bueno, yo creo que con esto se me conformaría. Falta seguramente... Saber alguno más, pero bueno. A ver, vamos a acercarnos a la mesita. A recoger el... Comic. Historias asombrosas, alucinantemente guay. Y ya puedo usar el taller. Muy bien. Reloj, cuchara... ¿Y qué tenemos que hacer aquí? ¿Tenemos que hacer otro asentamiento o qué? Construye y activa la radio baliza. A ver... Taller... La radio baliza. Vamos a ver. Tenemos un generador por aquí ya. Aquí. Esto... Es una torre de energía. Para activar aquí. No lo sé, pero bueno. Defensas, no. Recursos. Dónde era en energía. Aquí, no. Aquí en energía. Radio balizas, varios. Radio balizas, reclutamiento. Joder, aquí. Espérate. Ahora le tengo que conectar el cable que se me ha olvidado. Mantenemos pulsado el táctil y conectar cable al generador. Vale, pues... Nada más. Nada más de momento en esta zona. Y a ver... Habla con Preston Garvey. Y... Vamos a ver dónde está el Preston. Muestro en el mapa, que seguramente está en Santuari, como siempre. Así que nada. Vaya vamos. Vamos para allá. Así aprovecho y suelto todo lo que me he traído de la misión, sobre todo por el tema del perro, ¿no? Que lleva la servoarmadura que hemos pillado de ahí. Solo nivel 17. Y no hemos hecho prácticamente principales. Pero es que... Con la secundaria ya... Ya te hinchas. A ver... Transferir. Guardar toda chatarra. Vente para acá. Vente al perro. Hola. Espera ahí. Venga. A ver... Por aquí. Quiere darme... Mantén la posición. La servoarmadura. Tengo trabajo y no puedo... Muy bien. Transferir. Mi inventario. Mis módulos. Que no sé para qué sirven todavía. Voy atendiendo. Servo, servo, servo. Ojalá. Ya hemos guardado la servoarmadura. Vamos a hablar con... Con el colega que estará por la parte de atrás. He despejado ese sitio al que me enviaste y he colocado una radio baliza. ¿Qué? ¿Te ha gustado mi...? Qué buena noticia. Cuando la gente tenga un lugar propio, estará dispuesta a ayudar a defenderlo. Vale. Reconocimiento puesto avanzado. Completado. Y ahora seguimos haciendo misiones. A ver... Siguiente misión. Es ahora con los colonos de cruce del condado. Vale. Pues muéstrame cruce del condado. Y además creo que ahí tenemos un viaje rápido. Es lo bueno de haber estado haciendo ya misiones. Que conforme te vas moviendo vas reconociendo zonas. Aunque solo sea por el tema secundarias. Luego ya para desplazarte es todo mucho más cómodo. Movimiento rápido. No tenés que estar andando media hora. O sea, eso ya lo hiciste en su momento. No tenés que repetirlo otra vez. Por lo tanto, yo creo que es muy bueno el tema este. El tema de ir haciendo cositas secundarias. Y luego ya para los principales nos iremos moviendo. Y siempre estaremos más cerca de algunas ubicaciones. Y nunca tendremos que recorrer todo andando del todo. Venga, sigamos. A ver qué le pasa a este. ¿Qué te pasa, colegui? ¿Qué te pasa? Al grano. Vale, que matan necrófagos. ¿Muchos necrófagos son habituales? No lo sé. A lo mejor últimamente hay más. Pero quizás simplemente lo parezca. Putos necrófagos salvajes. Agradecemos tu ayuda. Sé que es un incordio. Vale, a ver dónde me los marcas. Porque, bueno, de momento... Te voy a ir cobrando por adelantado. Parece estar creciendo bien. Te voy a ir cobrando por adelantado. Vale. Y ahora dime dónde... Dónde están esos necrófagos. Mata a los necrófagos de Comic Hubrix. Vale. Aquí no tenemos descubierto estos. Pero sí tenemos descubierto este de aquí. Entonces, aunque sea ya poquito, ya estamos más cerca. Vamos descubriendo, vamos andando. Y relativamente nos vamos quitando cosas de encima. Esto sobre todo para evitarnos mucho pateo. Bueno, que al final siempre hay que andar y los tiempos de carga muchas veces. Pero bueno, preferiblemente es tener un tiempo de carga, aunque sea un poquito grande, a tener que ir todo, todo andando. Que si tuviéramos que recolectar o pillar algo, pues sí. O si fuera una zona de tal, pues también. Pero ya cuando lo tienes todo descubierto, pues qué más te da hacer viaje rápido y... Y bueno, pues más cómodo, ¿no? A ver, son necrófagos. O sea que seguramente alguno acabe siendo renacido o cualquier mierda de esa. Así que habrá que andar con mucho cuidado. Hemos pillado un Fatman, además. Que no me lo he quitado encima de arma. Tenemos un Fatman con una minibomba atómica, así que... Con cuidado. Vamos a guardar. He guardado rápido. Y luego nos quitamos el Fatman, que es que se me ha olvidado. A ver, esta vez la que más arma llevo es la de 106, ¿no? Sí, quitando el criogénico este, sí. Bueno, la voy a usar tampoco... Bueno, el acrogénico la voy a usar con algún bicho importante. En caso de que me sea necesario, porque... Puedo que sea interesante. No sé qué han disparado. Vale, ya te veo. Super mutante. Es un super mutante de los X-Men. LOL. El civista fuerte, ¿no? Guardar rápido. ¡Guardar rápido! Si te pones en medio... No veo. Tiene un lanzar. Tiene un lanzaquicos. ¡Guardar rápido! Vale. Además me voy a llevar tu arma. A ver qué llevas. Misil. Ese lanzamisiles tiene pinta de interesante. Me lo voy a llevar. Vale. A ver. Mapa, mapa, mapa. Y casa. Vale, se pasa hacia la izquierda. De todas formas vamos a hacer otro guardado rápido. ¿Sabéis que lo guardado rápido? Cada vez que obtengáis algo importante. Es bueno llevárselo por el tema de... De luego, si nos matan o lo que sea. Tener una... Un resguardo rápido. La bondilla como me abre y todos los sitios. Vale, estamos entrando en Ciudad Sin Ley. Pero no es aquí tampoco, ¿no? Pues esa ubicación si no es... La voy a dejar tranquila. Todas estas ubicaciones habrá que venir a por ellas. Pero hoy no es el momento. Esto es con caquita. Me llevo la horquilla. Y una tubopistola de daño 21. Munición 38, daño... Munición 38... Daño 21. Es exactamente como la que yo tengo. Bueno, guardado rápido. Y para adentro. Habéis visto que hemos pasado por ubicaciones... En las que había gente, enemigos... Si no tenemos nada que ver con ellos... Siempre pasando... Vuestro objetivo principal... Punto... Que si no luego os quedáis sin munición... Escasea... Y vais mal. Siempre con cuidado. Si no luego... Llegarán de gracias. Vale. Esto me la quiere liar el mono este de los huevos. Que ya le tengo... Ya le tengo controlado al mono. A ver... LOL. Todo lo que hay aquí... Me voy. Todo lo que ha entrado ahí... Que horror. A ver cuantos me siguen. ¿Qué te digo yo? Cuando atraviesan las puertas... Hay que tener cuidado. Vale. Chapa... Y bala. Es que me da un miedo... Una mierda esto. 100... 101... Toma. Vale. Una chapilla. Jiji. Venga otro guardado rápido. Esto es una técnica muy cobarde. Pero efectiva. Porque así... Solo... Vamos cargándonos... Los necrófagos que... Que vayan dando por saco. Obviamente. Vale. 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 a poco van cayendo ahí creo que viene alguno más como abren las puertas hay que tener cuidado seguramente hay que ir a fiesta eso ya te lo digo yo a ver, he guardado rápido es que en este juego tenéis que ir con más miedo que vergüenza o sea, te lo digo en serio tomo o no a ver encima la mayoría solo tienen basura vale, vamos a seguir andando un poquito mirando siempre con mucho cuidado llave del almacén, dinero antes de la guerra dinero, huesos, dinero un terminal no vamos a poder hackearla porque es avanzada a ver jungles el mono una nota, munición a ver que tienes más camiseta, gorra otra horquilla con cuidado vale, por arriba habrá fiesta ahora sigue cuidado voy a ver el almacén voy a darle a la luz porque no veo un carajo a la luz del del personaje vale, llevo a este el calibre tú, 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 tú perfecto vamos a hacer un guardo rápido es que este juego me estresa mucho y mira que es fácil dentro de lo que cabe vale esto aquí esto aquí vamos a seguir avanzando este colega no tiene nada nuevo a ver, algún día hijo, échate a un lado ahí estamos vayan viniendo y vayan muriendo voy a mirar la radiación del bicho chapa, balas chapa 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 gao chapa, munición vale vale, más arriba queda queda emoción venga otro guardo rápido guardo rápido por suerte no da la vida si es que este compañero siempre está en medio en el arbóndiga siempre en medio aquí no hay nada a ver en este piso superior con más miedo que vergüenza vale eso es un ascensor ¿no? sí vamos a cerrarla vaya que me escañope que te caes de la emoción petinto se ha levantado de nuevo cabrón como me ha evitado por abajo no pueden venir entendedor de chapa de oro sí, sí, sí si tenéis razón tengo más miedo que vergüenza a ver terminar del avionista cómics asuntos no tienen nada importante que hacer aquí vamos a seguir mirando es demasiado difícil vale ahí está el último vamos a hacer un guardado rápido el último de los importantes quiero decir un resplandeciente está detrás del escenario ¿sabes? vale vamos a ir poco a poco poco a poco que coño ha sido eso chapa bala qué miedo me da a ver si bajo está arriba ¿no? vale parece como que ha despertado y ha resucitado a sus compañeros no sé ha sido una cosa muy rara 98 27 es hora de la guerra hostia no te digo yo está resplandeciente oh fuck oh mierda shit oh no bueno me voy a dejar matar matame bueno me voy a dejar matar sí y no porque no pueda con él que podría sino porque saldría muy lastimado el combate y puedo plantearlo mejor ya sé cómo está ubicado hemos hecho un guardado rápido pues vamos a jugar con ello ¿no? vamos a jugar con esa ventaja que nos da el saber dónde está ahí todo vale vamos a ver ¿qué llevo encima? llevo un cóctel un patman unos misiles minas minas el otro magnético y minas vale lo vamos a poner lo vamos a poner en lugar de de la granada de fragmentación tengo que aprender a usarlas y no las hemos aprendido a usar muy bien no no las hemos aprendido a usar muy bien por lo que parece ah no pero es que estoy usando la granada no estoy usando la mina va a darme otra persona ahí 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 al cuello es que no sé cómo se usan realmente por eso yo creo que es el momento de aprender es el momento de aprender vale las minas o sea estas parece que se lanzan con R1 un segundo a ver triángulo círculo vale mina las ponemos aquí vale y ahora inspeccionar no domina de fragmentación es que no sé cómo se usan realmente a ver creo que tendré que seleccionarla ¿no? en plan así vale y se queda como puesta vale la seleccionamos eso es pero luego la podría pisar yo también vale 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 ahí está el perro vamos a tener cuidado vamos a poner otra ahí vale vale me ha hecho más daño a mí que a él hay que tener cuidado con la distancia pero sí lo tengo más o menos claro lo tengo más o menos claro dame un segundito a ver porque estoy pensando a ver cómo lo voy a hacer a ver ¿dónde estás? mina de fragmentación R1 no mete tanto daño como una granada de fragmentación pero es que la granada yo creo que para un tío que no se mueva tan rápido yo creo que sería lo suyo ahora seleccionamos esto lo dejamos aquí lo guardamos rápido y dame un segundito que voy ahora a ver un segundito estoy terminando de de mirar una cosa a ver vamos a ver cómo hacemos esto lo que pasa es que no la quiero no la quiero comer yo vamos a ver venga siga andando hostia ¿dónde sabes tú? no que me pisan la mina ¿qué? ¿a quedado muy jodido el otro o qué? a ver ahora que está jodido un guardado rápido por si acaso sí se ha quedado jodido está jodido se ha quedado jodidillo vamos a por él ¿qué pasa? ya no eres tan fiero cuando te quedas jodidillo así es que las minas te han hecho pupa te han quitado te han desmembrado y te han jodido pero bien hermano vale chapa munición material nuclear así sí vamos a la bundiguilla coño me tienes uno detrás que no te enteras que estás empanado con la bundiguilla chapa y balas bien 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 vamos bien muy bien ya vamos combinando con inteligencia o al menos un poco vamos combinando situaciones y vamos aprendiendo a cuándo usar según qué cosa minas para los necrófagos yo creo que vienen muy bien y granadas vendrán bien para una cacerola a ver esto me lo llevo y esto es daño célula o sea célula daño 40 yo la única que llevo con célula es joder la mía hace daño 48 esto es cakinga cakinga de vaca a ver atuendo este uff está bien 7-7 este 7-3 el otro 7-7 así que aquí te quedas me llevo el 7-7 me llevo una célula de no sé qué más musquelina disfraz de crongag de crongag el bárbaro peluca gafas de postureo a ver la peluca solo da carisma las gafas de postureo de montura tampoco dan gran cosa dan carisma disfraz de kongag aumenta la fuerza y daño cuerpo a cuerpo y resistencia de 10 pero yo tengo otro esto que tiene 17 no me hace gran cosa pero no lo vamos a llevar para guardarlo porque es una cosita medio importante traje de montar plateada me lo llevo hostia quiero llegar ahí atrás se ven que hay cosas buenas a ver su fusil de talla de plata ah pero es atrezzo es atrezzo pero pero mola que te cagas ¿no? se puede usar como arma el atrezzo creo que no creo que estará como basura como basurilla ¿no? a ver inventario armas ayuda chatarra mira si la metralla de atrezzo a ver limpiador labraxo una esposa una brocha pensaba que esto tendría mejor pinta pero tampoco es para tanto debería de quedar por aquí algún algo ¿no? lápiz aquí un terminal de control de estudio estudio estadio nada controles ahí ¿se puede hacer controles? su estufo está fallido nada nos vamos a ir aquí sin más nada otro cómic otro cómic que me llevo un despertador esto lo hago más que nada para que se espabielen los los que quedan no voy a poder abrirlo no lo puedo abrir supongo que cuando salga de la zona se irá ese sonido molesto los que quedan seguro que sean los de la zona los de la zona que están detrás de la puerta esa que no se puede no sé qué no sé cuánto a ver Dios mío es que ahora los tiempos de carga como digo son muy largos fijaos que hemos hecho cuarenta y pico minutos y no hemos hecho realmente nada entre mi miedo las estrategias y todo esto pues hay que ir con mucho cuidado y es que se hace muy lento este juego es para echarle mucha hora o ir muy sobrado y te da igual lanzar 80.000 ataques no obviamente pero los tiempos de carga también son no ayudan mucho no a a avanzar vale si es lo que yo decía y bueno pues ahora realmente solo tenemos que ir a contar la buena nueva en forma al crucer el condado de lo bien que lo hemos hecho vale vamos a informar ¿has podido acabar con los necrófagos? si me he ocupado de los necrófagos que os causaban problemas de verdad que buena noticia vale ya tenemos como digo otra cosita hecha y ahora tenemos que hablar con Preston Grey a ver de nuevo a Santuari y a ver ¿qué tal? Santuari vale de nuevo en Santuari lo que vamos a hacer es tirar de bombita de agua ahí está bombea ahí con cariño y con amor vámonos vale lo siguiente que voy a hacer es meter ah bueno espérate antes de esto guardar chatarra ahora sí vengo aquí inventario mis armas guardamos el Fatman guardamos el lanzamisiles y poco más y ahora damos la buena nueva aquí a nuestro colega Preston Garvey Garbillo por lo visto el castillo ha estado intentando contactar contigo por radio tienen problemas será mejor que vayas a ver qué pasa viejas armas pues ahí está nuestra misión de hoy viejas armas que es precisamente la que queremos hacer y con la que vamos a terminar el el vídeo más bien nuestra misión principal viejas armas es la que nos toca voy a informarle aparte he acabado con los necrófagos que os tiraban en el asentamiento me alegro de oírlo general la vida ya es lo bastante dura como para preocuparse por tener necrófagos en casa tengo que hablar contigo de otra cosa otro asentamiento ha avisado de que necesita nuestra ayuda están aquí espero que puedas ayudarlos debemos mostrar a la gente que puede volver a contar con los bueno ahora tenemos dos cositas o despejamos la estación de overland que puede ser que la tengamos ya hasta hecha despejando estación de overland no la veo acantilado playa pues hacemos dos cosas o esta que podríamos ver donde está la coloca las de estación de overland o sea si pero estos están tranquilamente bien ahí es decir ahora mismo mis talleres todos están contentos menos los del autocine bueno menos casi ninguno y santuario pues porque estamos aquí con trece people ¿sabes? a ver pues o hacemos la misión de de viejas armas ya y luego intentar hacer alguna secundaria se nos queda tiempo ¿no? es que de todas formas ahora mismo tampoco vale volver al castillo para viejas armas y esto es hablar con los colonos de estación de overland bueno vamos a ver lo que el mapa decida ¿qué está antes? está mucho más antes la estación pero es lo que estamos hablando antes realmente no me hace falta hacer secundarias de estos ahora mismo vamos al castillo y vamos a por la principal y ya cuando terminamos en la principal no hay que seguir haciendo más principales eso sí de de los minutemen ya hay que parar y hacer principal y aunque bueno iremos intercalando en todo caso principal secundaria o cosas así para ir haciendo más a menos los vídeos ¿no? más largos quizá porque a menos ya 50 minutos solo para hacer dos dos secundarias así que imagínate tiene tenera tiene tenita pero bueno vamos a hacer el guardo rápido y ahora veremos a ver qué piden hola hola Rooney vale claro vaya que insolente ¿no? la boina verde Rooney al menos lo era antes de que Joe Becker consiguiera que lo matase es Rooney me ofende no me gusta lo que estás insinuando para el carro vaquera Joe Becker murió años antes de que aparecieras me refiero a la banda de payasos que dejó que los Minutemen se desmoronasen no lo respetaba así que me cogí unas vacaciones sigo esperando todavía estoy esperando que me digas qué quieres me dijeron que estabas intentando organizar de nuevo a los Minutemen y quería verte con mis propios ojos general de qué va esto qué te hace pensar que alguien quiere que los Minutemen bueno realmente yo solo quiero el trofeo no respondo a soldado no basta con que todo el mundo te llame general en los Minutemen el respeto te lo tienes que matar pero he oído cosas buenas sobre lo que estás haciendo si no no estaría desde lejos parece más vieja por lo menos con el brillo que necesitas mi ayuda me va bien sin ti bueno venga va quizá me vengas bien puede que no resulte su tiempo lo sé perfectamente pero tenía pensado algo más específico probablemente soy la única que todavía recuerda esto pero el arsenal del castillo estaba ubicado en el bastión noeste nuestro mejor equipamiento se guardaba vale armas municiones todo ven te lo mostraré venga ábreme la puerta se ha encontrado el bondiga bien quizá todavía esté interno la puerta sí está y qué hay que hacer hola esta es la puerta del arsenal bien quizá todavía esté interno la puerta sigo a la corrupción el bastión no se ha venido sin novedades la cosa es encontrar una entrada una entrada ¿eh? a ver despejado consigo acceder a la armería sin más esto no tiene puerta trasera pero ¡epa! que de aquí me mato vamos a ver por la parte de atrás ¿qué te pasa? ¿es esto quizá? esto es Radio Libertad hola nada ¿qué tal estás colega? ¿eh chico? ¿podrías ayudarme a un contenedor? ¿podrás encontrar algo bueno chico? ¿por dónde que dice encuentra algo y apunta aquí ¿sabes? en carita ¿cómo coño abro yo esto? o sea con un disparo no creo ¿no? no no me entero pues no sé estoy un poco bloqueado aquí aquí pone como si crea falta energía ¿no? aquí me necesita un generador o algo ¿tienes un minuto? esta esta es la puerta del arsenal bien quizá todavía esté intacto la puerta sigue señalada el bastión no se ha venido abajo la cosa es encontrar una entrada o con o con o pongo electricidad o si no no sé cómo vas a entrar no hay ninguna latiridad tened todos mucho cuidado a ver un momento ¿dónde está? aquí estaba por aquí no aquí el taller a ver a ver el taller un mobiliario de energía a lo mejor no tenía que ver pero no por energía no va a ser no mi plan no ha funcionado vamos a guardar a guardar sí pues estoy un poco perdido no sé qué hacer para que enter para que se no sé una puerta trasera un son las tres aquí en Radio Libertad espero que estéis en un lugar nada nuevo todas las alertas de los mil ven solo en Radio Libertad el perro aquí apuntado hola aquí tampoco podemos hacer nada voy a buscar información porque no sé no sé qué hacer a ver a ver que piense bueno que piense y que investigue porque aquí Radio Libertad transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth todo todo tranquilo en la Commonwealth tener cuidado por ahí un segundito aunque sea esta misma así que me da igual a ver dónde está esto ha sido de de las facciones ¿no? a ver viejas armas vale ah vale vale que hay que hay que romper unos escombros o algo hay unos escombros que hay que que hay que desguazar en algún lado quizá por la parte de fuera aquí Radio Libertad transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth ninguna novedad de momento seguiremos informando a ver según esto ¿no? a ver si tiene que estar por dentro el interior de castillo a ver el interior de castillo hay alguna pila de escombros en algún lugar a ver dónde estamos por aquí no debería ser aquí ¿no? la pila de escombros tengo que intentar quizá que se mueva esta mujer oiga esta es la puerta del arsenal bien quizá todavía esté intacto la puerta sigue sellada el bastión no se ha venido abajo la cosa es encontrar una entrada ah vale que hay que seguir hablando con ella vale pues espero que tenga alguna idea que no se haya que acabar con ella si no puedes pasar a través da un rodeo echemos un vistazo al bastión no veía yo la información claro sabía que que tenía que seguir hablando ay bueno estoy jugando de primera sobre la marcha no aum a ver vamos a ver aquí estos escombros son los que hay que los que hay que tirar pues hay que tirar los escombros tiramos el de este y desguazamos los escombros y si no te necesito vieja me ha creado vieja pero bueno esto está bastante oscuro cuidado por donde pisas aquí está oscuro tú deberías haber visto donde estaba yo antes eso sí que está oscuro a ver 96, 91, 200, 103 esta guardado rápido y a ver hostia si aquí tenemos hongos cerebrales te ha picado lo siento si es que no mira por donde pisas no me dice a mi la la chatty mira otra mina a ver si esta la puedo desarmar y coger y así aprendemos a no ir tan tan rápidos perdón compañera pero es que ando más rápido de lo que de lo que veo al final vale allí veo otra mina aquí es otra mina o no aquí es un insecto carne de puta cocoracha material nuclear y la sangre irradiada aquí tiene que haber las muertes vamos a coger esta mina vale tendrían 2 puntos por quitar las minas tengo miedo mira ahí hay otra mina gilipollas seguro que no la ha hecho estallar la mina epa tío el perro como esta dios mio como te han puesto es que no puedo entrar y coger la mina como han puesto al perro lo han puesto fino vale pero no entres no entres que hay una mina vale fue una arbondiguilla menos más que estaba feísimo antes estaba como para verle estaba precioso allá hay otra mina seguramente célula de fusión vamos a ir guardando mosquete láser soplete papas sugar con alubias que te echa de en medio rompeminas que es una rompeminas que no vales para nada a ver eso es una célula de fusión no se porque pero la célula de fusión me gusta hay otra multicongelante hay célula de fusión por todo el suelo detectado ese mosquete láser seguro que es malo y todo bolsa de cemento insta más no se lo que es pero me lo llevo a ver miremos al suelo primero una central química me llevo otro núcleo de fusión otra mina vale esa no la he visto estaba a la izquierda y encima tengo a esta detrás que me bloquea el paso me cago en toda una acción que no te pego un tiro porque me sale caro cuidado con Sarge hostia Sarge si ya veo ya veo cada uno nuestro pero nuestro de toda la vida a ver a ver a este la mina de fragmentación no le va a hacer nada a este hay que atacarle con las minas a ver minas pero electromagnéticas estas las vamos a poner aquí voy a equipar y vamos a guardar rápido a ver a ver 80 60 vale vamos a dejarse con esto no le hago ni mierda vamos a probar vamos a probar el mosquete láser vamos a probar el mosquete láser joder como te han puesto hija joder como te han puesto hija malagonesión de cicatrices malagonesión de cicatrices no avanza de ahí a ver retinto a ver poco a poco Vamos a ver, a ver si no tal le va a ser Se está calentando Vale, vamos a tomar un agua Eh, me está poniendo fino Desde aquí No le puedo entrar así Mira tía, ¿dónde se ha ido? ¿Se ha tirado o qué? Qué cobarde Esa la, hombre, ahí estamos Vale, un guardado rápido porque esa ha tenido que picar Vale, ha tenido que ¿Quién va a llamar refuerzo? Hostia, eso me doría hasta a mí Eso me ha hecho pupa Me ha hecho pupa de verdad Vale, ahí viene El equipo A Que Que sirve de mucha ayuda como estáis viendo A ver, asado son 210 de curación Yo no quiero tanto 210 de curación Carne de Miralux 70 de curación Venga, lo pondremos en favoritos aquí Joder, lo malo es que tengo el cuerpo hecho mierda La mina esa Me ha reventado brazo Ahí, ahí, un tiro Ahí, ahí, hasta fondo entra Crítico La mosqueta es lo que me le quita Sin duda alguna Se la ha cargado rápida, ¿no? Uff, ¿a dónde vas? ¿Me querés entrar, colegui? Tu pierna Te la voy reventando, la pierna La pierna te la voy dejando fina No me queda nada No me empaga la mina ahí Ahí está, con dos codones Cometela No me queda nada Estás en la mierda ya Estás en la mierda Esa muere, este muere ya Ven, ven para acá Cometela mina Cometela mina, mi tinto Ahí estamos ¡Lol! No sabía que iba a explotar tanto Madre, lo parió Esa próxima me podía haber matado A ver, núcleo, munición Hola Y el polla, el perro Que no será posible A ver A ver si tenía algo que valga la pena A ver si hay algo útil Puto perro Vete para allá Anda Mira por culo Coño Perro de los huevos Que estés quieto aquí Ya está Quieto Voy a hablar con él Porque ¿Qué tal estás, colega? Con esa cara Eh, chico ¿Conoces algún truco? Ah, pues quédate ahí No te muevas Madre, que lo parió Puto perro ¿Cómo me la haría? Vale No debería aquí haber ya nada más Una botella de burdeo Cosecha de burdeo ¿Esto qué es? Otra Una lata de aceite Se me puede ir bien Search Hijo Por culo has dado, eh Pero bueno No es para tanto tampoco Lo malo es que estoy apurando Con la vida que tengo Voy a hacer un guardado rápido Por supuesto Y la otra La otra hablando solo, ¿sabes? Bienvenidos al control de la puerta de seguridad Estado abierta Vale Vale, voy a dar el trofeo en breve A ver Uso, registro, usuario, germen, evidencia, sesión, registro, usuario, control de la puerta de seguridad Estado abierta Cuarenta años Venga, ya casi estamos Mira cómo está este hombre Hombre, el sombrero general de los Minusmen Me voy a quedar solo por... Hostia, el uniforme Y el corto mosqueteráser Se dañó célula Cuarenta y dos Daño célula Cuarenta y dos A la mía, es cuarenta y seis Por eso te mató Porque ahora es un petinto A ver Madre mía, cómo estamos A ver, atuendo Uniforme Traje Estos los trajeros tengo que quitármelo Sombrero también Disfraz de... Nada, la gafa Esto me lo tengo que quitar La peluca no da nada El sombrero de... Montaja Sombrero de generador De los Minusmen A la defensa Comprado en el casco Es que el traje, tío El traje da cuarenta y cinco Y ochenta Pero es un traje entero Afecta a todas las partes del cuerpo Y yo tengo ahora mismo defensa de ochenta y uno No me interesa Me lo llevo Pero lo guardaré Para la colección Ahora vámonos de aquí Antes de que... Antes de que me lo piense Vale Sigamos ¿Qué hace el tío operando tiros? Venga, ábreme la puerta Ah, ¿qué es esta? Anda Ahora es de fuera Qué bien Pues ya lo tenemos abierto A ver ¿Qué tenemos dentro de la puerta número uno? ¡Oh! Es un pequeño arsenal A ver Células Me voy a llevar todo, por supuesto Célula, célula Condensador de cuatro maniobras Joder Aquí hay de todo Célula, célula Célula, célula Balas Balas Concentrador Dispersador Corto Minibomba Tenemos torreta Tenemos un arco tesla Tenemos otro arco tesla Un fatman Un arco Me irá la granadas Esto no nos lo podemos llevar Joder Aquí sí tenemos cosas Madre mía Una mina Una mina Una mina Una mina Granada Granadas Granadas Granada 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 Agua sucia Agua sucia Agua purificada Steel boy Me lo llevo todo A ver A ver si me lo llevo todo Pero todo Eventos posibles Tijeras llave Mira Telescopio Móncate Láser Trechos Trechos Artillería Planos Buah Ahora lo que quiero es Darle cosas al perro Ya muchas cosas No puedes correr No me extraña Algúndiga ¿Dónde estás? ¿Cuándo más se te necesita? Tampoco es que tuviera una gran cosa Pero Algúndiguilli ¿Dónde estás? ¿Dónde está la algúndiga? ¿Cuándo más se le necesita? Es que hago la leche Ahora es que lo quiero Para saco de De mula No corras cabrona Que ya no puedo correr Hija de puta Me evita Me esquiva Estate quieta Tratita No para el cabrón Aquí Quieta Vale En cuanto fabriques algo de artillería Haremos una prueba Para calibrarla Vale Pero ¿Y mi perro? Necesito al perro Como sea Llevas muchas cosas No puedes correr Y encima El perro No está Para darle Voy a ir a beber agua En cuanto pueda Vamos No vuelvo a gastar Una comida A ver Salir Transferir Guardar toda chatarra Todavía no puedo correr ¿Verdad? Que voy a poder correr A ver El perro de los huevos ¿Dónde coño está? Es cierto A ver si esto no es Una fuente de agua Perro Yuju ¿Dónde estás? A ver Vamos a ver Que me subo ¿Dónde está? Tabla con los coronos Nuevo construye Y asigna Artillería En el castillo Artillería Tienda Recursos Agua Varios Defensa Puesto Torreta Trampas Artillería ¿Qué se refiere con la artillería? Especial Pieza de artillería Pero un C6 de defensa Usa la granada de humos de artillería Para sencillidad de ataque de artillería contra tu enemigo Pero esto es donde lo podemos poner Entonces supone que da 5 de defensa Pero Ah, artillería O sea, esto Lo suyo sería ponerlo arriba Para lanzar Explosiones Y cosas de estas Esto lo suyo es arriba Por ejemplo A ver Por ejemplo Si es que me falta el perro, tío A ver Hombre, yo creo A ver ¿Se puede girar esto? No sé muy bien cómo funciona Pero Vamos a poner aquí mismo Ah, bien Ya tenemos puesto el cañón Claro Yo necesito A la tipa Pero ya Ah Construir asigna Vale Ahora tenemos que asignarla Esto no está un poco mal Colocado para A ver Lo vamos a guardar ¿Dónde puñetas está el perro, tío? O sea Me estoy desesperando ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Qué desesperante? ¿Qué desesperante? ¿Qué desesperante? Es moverse Sin velocidad Hola Cuando el perro Cuando el perro quiera venir No puedo agarrar No puedo agarrar las cosas No puedo agarrar las cosas No puedo agarrar las cosas Pues no Pues no El perro Se fue Para no volver Por cierto Este me dejó Todo el vino Aquí Y el vino Viva el vino El vino yo me lo llevo En serio El perro ¿Dónde coño está? Mira Se queda aquí Tan tranquilo ¿Sabes? Es que Madre mía No te doy No te doy Porque me sales caro A ver No te doy Porque me toca enamorar A ver ¿Dónde ordenamos esto? Lo voy a ordenar Por peso Vale Te vas a quedar Con el uniforme Con el difrag Con el sombrero Con la peluca Con las gafas Chatarra Esto no pesa A ver Peso Pero coño Colócalo al revés Ah bueno Si la munició no pesa Las armas si pesan Toma un Fatman Y con eso Y con eso ya podría andar Ahora vámonos Que alivio Es el Fatman Lo que más me ha pesado Porque no se viene el perro ¿Le pasa algo? Le dije que se quedara ahí Quiento seguro Me voy a decir que me siga Porque si no Vamos Encima la culpa será mía Por haberle dicho Que se quedara quieto Si es que Este juego Es que se toman las cosas Muy al pie de la letra Lo que realiza es que se quede quieto un momento Y luego se te olvida Activarle de nuevo Y No hemos cambiado de zona No te sigue Cachondeo vaya ¿Me siguen no? Si Vale Vale Vamos a poner la mierda esa Pues ya lo sé Aquí Aunque sea A ver A ver Vamos a sacar a la esta Especial Si lo pusiéramos al revés Yo creo que Que está bien ¿No? O esto apunta Hacia afuera Siempre Apunta hacia afuera Ahora tengo que asignar A una persona esto Es decir No Cancelo Tú No No asignado Cuñeta Joder A ver Necesita Un pavo Seleccionar Vale Colocar Tú No puedo asignar A ella No Asignado A ¿Qué hace el perro? Mira tú Un asignado Ordenar Tú Te vas a ir Aquí Vale Ya está asignado ¿Qué te parece? ¿Me vas a dejar el trofeo ya de una vez? Me alegro De volver a ver Artillería Por aquí El tema con los cañones No pueden disparar a nada cercano Pero su alcance es impresionante Para eso son las granadas de humo Le tiras una a los manos Si tenemos artillería dentro del alcance Lo confirmaremos por radio Y dispararemos Salud Vale Pero primero Mejor hacer un disparo de prueba Para comprobar que la puntería está afinada ¿Ves ese edificio pequeño de allí? Lo usaremos como Diana Mantén la radio sintonizada en Radio Libertad Para poder confirmarte Vale En Radio Libertad Joder Qué bien Lanzo una granada dentro de la zona Objetivo Vamos a guardar rápido Esto me lo vais a convertir en chatarra Lo digo por recoger Aquí siempre hay premio Si os pasáis por aquí Vale Hombre es que quiero recoger todo esto Antes de que Granada de humo A ver Que no la liemos Inventario Armas Granada de humo de artillería Favoritos Vale ¿Por qué siguen estando las minas aquí? Si las he cambiado Será un error gráfico del juego Supongo Yo que tú me iría Yo que tú me iría Yo estoy retirado Ataca cuando quiera Me lo voy a perder Me lo voy a perder Me lo voy a perder Tampocas para tanto Joder Joder Madre mía Muy bien Ya tenemos apoyo de artillería Pues ya podemos cobrar la misión Esto desintonizamos Y podemos hablar con Preston Garvey Para dar por finalizado Viejas armas Lo más difícil de esta misión ha sido sin duda Alguna en robot Pero vamos Más jodido fue la La reina esa de los Huevos ascarosos La misión anterior a esta Yo creo que fue más jodida Está dentro de lo que cabe Lo único que ha sido el robot Y tampoco ha sido Muy complicado Vamos a ver Vamos a hacer lo primero A curarnos A guardar A cobrar la recompensa Todo eso Mira que me instale una bomba de agua aquí Para tenerla a mano Y nunca la uso Siempre me voy a la más alejada Dale a la mano Amiga mía Ahí estamos Curados Perro Atención Mantén la posición Quieto Ahí Muy bonito bicho Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ahora Ya puedo irte Casi todo Casi todo tiene a red Armas Armas Personas Atención Saliendo Vale Vale Ya le he dicho que se mueva Vamos a guardar toda la chatarra Y vamos a guardar Toda la mierda Que también me llevo encima Eh Mua Murphy sus drogas A ver Mis armas Son Por Peso 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 Aquí El Fatman Que lo vamos a guardar Hostia Pero que ¿Qué has hecho? Lo has cogido todo Tengo 1100 de peso 1100 de peso ¿Pero qué has hecho? Lo hemos hecho al revés La que hemos liado Hostia puta La que hemos liado A ver Mierda Me he buscado de botón Uy Dios La que hemos liado A ver Por peso Vamos a guardar Los Fatman Es que no lo he guardado Claro Le he cogido A coger todo En vez de Ahora aquí De guardar Joder Que follón Peso Fatman Ametralladora Lanza misiles Mira un peso 19 A ver Escopeta de combate Dispersor Vale Este tiene 47 Este 48 Claro Ahora tengo que estar Atento A ver Cartucho Célula 45 Célula 48 44 De daño 45 308 54 De 38 De 38 Ahora tengo que ir guardando toda la mierda A ver Qué follón Tenemos aquí liado Tío Cómo era lío Tío 23 30 30 Es que tenemos un montón de mierda aquí también Esto no pesa casi nada No Nada Las minas no pesan mucho Nada de mortillería Granada de fragmentación Cóctel Buah Es que esto sí va a pesar Claro Vamos a guardar la mitad de minas Y la mitad de granadas La mitad Cócteles Vamos a guardar un montón de cosas Que no Esto es daño 40 Daño 18 Este daño es de 40 O sea Ya solo por eso Todo lo que sea Menado de daño de 40 Se guarda y punto Tío Puntos Punto Píctora De Si es que le ha fastidiado Al cogerlo todo Tío Pues no tenemos cosas aquí encima ¿Sabes? Madre mía Cartucho Célula Criogénico Vale 308 Una de Esta fuera Granada Granada Cóteles Granada Sierra Píctora De bengalas Vale 38 26 27 En milímetros 30 30 Pero Esta tiene menos alcance Vale Vale Creo que ya me he quitado Relación de las armas Las más Mierdas Creo Creo Porque Como digo A ver Joder Si es que claro Tenemos ahora mucho peso Que cagada 38 10 Si Creo que me las he quitado Aquí lo bueno es que Las que están Vale Podemos guardar Todo esto Traje de montaja Plateado Esto es de misión Si no lo estoy eliminando Lo estoy guardando O sea Que este Son De misión Pues ahora me estoy Ahora me estoy enterando Ah no La máscara Por lo menos más Que teníamos Dos Que en vez de tirar Para abajo Ha tirado para arriba ¿Sabes? Que follón Vale Ahora De mi ayuda También Hay un montón de mierda Que hay que guardar Por ejemplo Toda la calabaza Toda la cerveza Negra Los hongos Me voy a quedar Solo con Unos pocos Los huevos Me voy a quedar También con unos pocos Nada más Me voy a quedar Ahí guardado El jet No sé Melones Las multipapas Multifrutas Es que He cogido Mucha He cogido Mucha mierda Que había Aquí dentro Es que Se me pasa Igual Ay por Dios Esto lo vamos a guardar Teníamos purificada Dentro Eso me ha venido bien A ver Carne No me gusta Soltar todo este rollo Pero Ya que hemos recogido Tengo que Tener cuidado A ver Por ejemplo Así Con la rada Huey La sangre Radiada Sopa de verduras Estilbois Sugarboom Tortilla Trocito Vino A guardar todo el vino La zanahoria Mis otros Los módulos Mi munición Mi inventario Y mis armas Vale Vamos a empezar Por mis armas Y vamos a ordenarlo Ya Está ordenado Por peso Ahora mismo El peso Si Y también Tenemos todo El daño Cartucho Célula Criogénico 45 10 38 Vale Si Creo que Lo llevamos Medianamente bien Del atuendo No me puedo quitar Esto No se por qué Ni esto tampoco Pero vamos Me da igual Y de aquí Por peso También Si lo ordenamos Por peso Lo que más pesa Son uno Las botellas Carne en conserva La cerveza Los huevos El vodka El ron El whisky Si es que Todo esto No me lo voy a Llegar a tomar Realmente Las nuca colas Son radiactivas Todas Vale Los sugar bomb No se Pero me lo voy a Guardar Todos también No los quiero Llevar ahora mismo Para nada Nada Y mis otros No hay nada Que pese En principio O casi nada Dardo da y generador Esto si Pero el resto No suele pesar Esto también Esto no lo puedo quitar Y los módulos Solo pesan Cero y media Cada uno O sea que La munición no pesa Vale Pues De momento Creo que lo hemos Arreglado Vamos a mirar El inventario El atuendo Me da Defensa 81 Y las armas Están todas En sus puestos ¿No? Bueno Por aquí no Porque seguramente Tendría algo puesto Un arma Seguramente ¿No? Hostia Un arma Que me he quitado No puede ser Armas Está asignada Favoritos 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 Pistola Dengalas Este rifle Ah Rifle de año 38 Que seguramente Lo vamos a poner En favoritos Aquí abajo A ver El baúl Que no la volvemos A cagar Se coge Con la X ¿Vale? Eso es Y en mis armas El rifle El rifle Este ha sido El último Que hemos añadido ¿No? A ver Añadir Por daño Vale Por daño Tenemos El Fauman 400 y pico Vale Este 308 57 308 57 308 85 Vale Ahí ya gano yo 308 De célula 47 Célula 48 Vale De 38 31 Y 10 30 38 30 Eh 38 27 Y aquí tengo Mi 38 Y 31 Y la 10 30 Si la 10 30 Pero 38 31 Exactamente Esta si me da igual Esta si es 10 30 Me puede valer igualmente Alcance 125 Y esta que metí algo más Vale Pues nada más De momento Vale Ahora si Es que La tenía mal Mal seleccionada Entonces ¿No? Esta era la que me falta Por seleccionar aquí Vale Guardado rápido Que vamos a intentar Convincer a una Murphy De que dejar las drogas Se acabaron la droga Vieja Lo digo en serio ¿Vas a repetirlo otra vez? Creía No merece la pena Que sacrifiques tu vida Por la visión Mamá Murphy No tiene que definir Lo que eres Ni lo que Esa decisión es Mía No tuya Nada pues ya Cuando subamos más Le intentaremos Volver a convencer Es que si sigue tomando drogas Morirá Y Tampoco de penica Que muera así Cuando podemos evitarlo Obviamente Tú Ya Dame el trofeo ya Otra vez Dame el trofeo Dame el trofeo Dame el trofeo Es para darle de comer aparte Vale Ahí estamos Viejas almas Por fin Un trofeito Un trofeillo ya hoy Que me hacía falta Vamos a Echar un vistazo A la sincronización Y aquí tenemos Viejas almas Completa Viejas almas Bueno Tiene un 42,9% Y hasta aquí Es todo lo que necesitamos De los Minutemen No debemos de avanzar más No debemos de avanzar más con ellos Así que Pasamos ya Del Colegi Para que no nos dé más misiones En principio Hemos subido de nivel Podemos seguir dándonos Alguna cosita Por ejemplo La mejora esta En el nivel 18 Que creo que ya lo somos Así que Tenemos más resistencia Ahora la siguiente vez Que queramos Subir la resistencia Será en el nivel 31 Al igual que aquí Será en el nivel 27 Y este puede ser En el próximo nivel Lo del fusilero Pero para eso Tenemos que subir de nivel Vale Luego En cuanto a misiones Secuestro en Satuary Despejando Estación de Overland Bueno Estas son Secundarias Pero realmente Ya no Ya no tenemos Que seguir haciendo Misiones Principales De los Minutemen Vamos a marcarlas Porque bueno Son secundarias Y me voy a poner A hacer alguna cosita Vale Secuestro en Santuary Hill Pero si en Santuary Es aquí Secuestro en Santuary Hill Dime que ha pasado Cuéntame Que ha pasado Dijeron que volverían A por el rescate Dentro de unos días Si no pagamos La matarán Pero yo no tengo Tanto dinero Eh ¿Sabe dónde está? ¿Sabes a dónde Se la han llevado? Con bastante certeza Te lo indicaré En el mapa Pedimos ayuda A los Minutemen Pero la verdad Es que pensé Que no vendría nadie Pero si estás aquí Con nosotros Vale Vale A ver Eh Vale Eh Buena suerte Vale Vamos a ver No hay que seguir Haciendo Trabajo interno A ver Joder Que mal estoy 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 intentando A ver Otra cosa Vale O sea que Trabajo interno No hay que hacerla Vale Como no nos sale Trabajo interno Y el próximo día Tenemos que Seguir con Con otras misiones Vamos a A seguir Echándoles Una mano Aquí para ir Cerrando ya El vídeo A ver A ver Secuestro Mostrar el mapa Vamos a ir Hacia allá Mientras viajamos Voy buscando yo Más cositas Que follón Es esto de tener Un móvil Tan lento Tío A ver De tal forma Lo que vamos a hacer Ahora es un guardado Aparte Los tiempos de carga Son bastante elevados Por eso Mientras viajo Que cojones Hostia En toda la mochuela A ver Que esto Chocopeta Estimulante Que me traen Un trozo Y una escopeta Cartuchos Cartuchos 63 Yo creo que Mi escopeta De cartuchos Es mucho más O no me digas Que ahora no tengo Ninguna de cartuchos Si me la he dejado En el Ah no Si Vale Vamos a esperar Un segundito A ver Que follón Vale Como yo digo Después de viejas armas Habría que hacer La joya De la common world Así que eso lo haremos El próximo día El nivel molecular No hay que hacerla Con Con los minusmen Al menos Para ahorrarnos Estos pasos Entonces Vamos a hacer Estas misiones Secundarias Para completar Un poquito De Para subir Un poquito De nivel Para completar Tiempo Para hacer Que pase Un poquito Más el tiempo Pues vamos a hacer Esta Esta Muy sencilla Vamos a guardar Aquí Aparte Por si acaso Vamos a guardar Datos Llevar un par De guardados Aunque realmente No nos haga Ni falta Pero bueno A ver Como hemos terminado De balas Después de haber recogido Hostia Con esta Voy con 163 Y tengo bastantes balas A ver Quitemos esto Y Me aparece Que Es por aquí Por aquí abajo Rescatar colono Vale Vamos a rescatarle Que ha encontrado Esto de aquí No Munición Rey Vale Y aquí hay Más cositas Vengalas Vamos a ver Este terminal Control Elijo Un opción Torreta Desactivar Vale Supuestamente Ya no tienen Conectado Torreta Aunque Da igual Porque si esto Lo hicimos No Si Esto ya lo hicimos O sea que Nos da un poquito Igual A ver Es por aquí Podría ser Por aquí Pero Si es hacia allá Ups Pues te perdone No sabía que había nadie Aquí A ver Hemos visto una mina Bueno Esta puntería Mejora por momentos ¿Quieres dejar de dispararme? Maldito Deja al perro Tranquilo Coño Estás conmigo Se muere Munición Podríamos mirarlo De la pierna Por si acaso Hay una mina ahí Que la he visto ya No me la voy a comer Atuendo Pierna Derecha 7 3 No Pierna izquierda Aquí diga Esta es 7 7 Fuera El perro Como ande Se la va a comer Pero si la he visto Antes de tiempo Tío ¿Me estás contando? Bueno Menos más que no me ha hecho daño La quería Para mi colección Pero Es aquí No es más adelante Es que Es bueno ir de vez en cuando Dándole al L1 Para Ir mirando también Por si ves alguna Mina Por el camino No es mala idea Ir spameando así Como quien no quiere la cosa Así te evitas Comerte minas También A ver Esto No me suena ¿Esto de aquí? No Por lo menos No sé si esto se Recarga solo Municiones y demás Vale Supuestamente Es aquí ¿No? Si no es aquí Es muy cercano Ay No me ha dado tiempo A A silenciarme Son cosas que pasan A ver Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Cuidado que he perdido Todo el PA Vale Esperamos un poquito Vamos a esperar A recargar el PA Y si no Pues esperamos A que salgan Vale Viene uno Viene uno Viene uno No viene Viene No viene Ahí Ahí te quiero ver Político Vale Vale Es que No me fío Porque está ese ahí Que me la quiere jugar Venga Aguanta un poco Vale Tranquilito Me ha Me ha dado la cabeza Creo Bien No No ¡Gracias! Me he puesto en un muy mal sitio. A ver, vamos a comer. Una buena carne. Estoy en un sitio regular. Un poquito de agua purificada. Hay que rodearlo. A 138. Coño anda, joder. Joder, si estoy dando a un pajarro. Le he dado a un pajarro, tío. Le he dado a un pajarro y no he puto caso. Increíble. A ver, este sería el 7-3, este en el brazo. Voy a probar, a ver. La pie de izquierda hemos dicho que no. La protección mediana no creo. Estamos en peligro. Vamos a ver. Barzo derecho. No, esto es Kaka. Protector, Kaka. 7-7, Kaka. Sé que tengo muy buena defensa, pero... Vamos a hacer un guardar rápido. Aunque he gastado allí una... Quién queda por disparar o... Creo que es la torreta, ¿no? Lo que me está molestando. Está lanzando granadas, creo. Vale. 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 Vamos por culo. Torreta. Hay todavía alguien que está lanzando cócteles. Vamos a primera por los que han caído. Mierda. O sea, ¿dónde está? Guardo rápido por si Hubiera algún accidente Brazo, brazo, brazo 4, 4, 3 Este puede ser interesante Vamos a echarle un ojo Fortalecido, pierna 13, 7 Oh no, 13, 20 Fuera, muy interesante Navaja ¿Quién está lanzando el golpe? Estar arriba, digo yo A ver Vale, ya sé dónde estás Se tenía que haber hecho daño Por eso me ha hecho No me interesa No me interesa No me interesa Jugar contigo Vamos por arriba Vamos a pillar A ver, vamos a trabajar para armadura Au Au Puta Te vas a entrar Me voy a poner un peine Para ti Lol Joder, pero la tía Qué puntería tiene, ¿no? Me está tocando ya la... La moral A ver Guardado rápido Tengo que llegar Hasta allí con el teleférico De alguna manera Pero no sé cómo activarlo Ah, vale Con esto se le llama Te vas a enterar En cuanto llegue para allá Vas a flipar Te voy a poner fin a Catalina En cuanto pueda A ver Va a entrar Va a comer más bala Déjame que vaya para allá ¿A dónde vas a entrar? Sí Si te crees que te va a servir eso No lo llevas claro Crítico A chuparla Mira el perro ¿Qué? Te ha gustado Mira el ataque crítico ¿Qué? Ya para hacer una munición Cóctel Tú tienes algo que me interese Nada más que mierda Como todo ¿Qué le pasa al perro? ¿Cómo me enseña los dientes? A mí no, eh A mí no dientes no A mí no dientes no Que... Míralo Es que ahora estás quieto Para mirearse A ver Vamos a ver ¿Qué tal estás colega? A ver ¿Conocés algún truco? Ya El truco de Hola Venga Vámonos Hace tiempo que no me da la opción De acariciarle No sé por qué Pero bueno A ver Sí, coca cerró la protección Mira a ver Si hay algo ahí Esto para mí Ve ahí Vale Ah Mmm 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 Ah Qué hacer yo Mira a ver si tenía Traje de montaje Para de Ah, fuera No puedes eliminar objetos De misión Y de inventario Pero si no es de misión Lo mismo sí Es parte de misión Porque Estoy recogiendo un montón de mierda Esta plateada Venga Vamos a poner superviviente Que yo creo que ya Con esto y lo que llevamos No sé que hora tenemos Que hora tenemos Encima Las Seis y media Me puede ser hora de irlo Dejando Aunque Depende Me gustaría subir un nivel Cía más Pero Creo que estamos Ahora estamos recién puestos En el nivel 18 Entonces Y lo vamos a ir dejando Hemos echado horas Nada más Pero Pero Que lo he puesto tan mal Claro que sí Me secuestró ¿Eres tú a quien han secuestrado? Gracias a Dios Me han secuestrado Para pedir rescate Pero se están cansando De esperar Y no creo que tengamos No tenemos de nuevo Deliveronda No te preocupes He venido a rescatarte Gracias Dios mío Vamos Vale Hay que informar ahora ya A los colonos Así que nos vamos a informar Rápidamente A ver ¿Dónde estamos? Aquí No Aquí Sí Informa A Santuari Venga Volvemos Informamos Y posiblemente Lo dejemos ya Que por hoy Yo creo que ya está bien Haber echado el rato ¿No? Dos orillas Hemos hecho una misión De esta de las principales Hemos subido de nivel Bueno Nos quedan cositas Por hacer todavía Pero Poco a poco Vamos dominando más El juego Excepto cuando No lo acabo Pero En fin Son cosas que pasan Transferir Guardar toda la chatarra Bombear agua Para curar Dar ahí en la mano Dale en la manivela Debería llegar un momento Que cuando se cura Dejará de beber Pero bueno Mira vamos a coger Las aguas purificadas Del taller Y así ya Llegamos unas poquitas Más Encima Perfecto Como hemos puesto la purificadora Es lo único Que realmente Nos está dando Recursos Como tales Hostia Cuanta gente hay aquí Cuanta gente hay aquí Disculpe Disculpe señora Nada Gracias a los Minutemen Recordad que todo esto Ha sido gracias a los Minutemen Lo sabemos Por eso apoyamos a los Minutemen Si en el futuro Necesitas ayuda Puedes contar con nosotros Vale Nos han dado chapas Y experiencia Más bien poca Bueno pues ahora Tendríamos Que informar A Habla con Preston Garvey Para que nos de la misión Por terminada Y nos de experiencia He rescatado a la persona Secuestrada Vamos que Asentamiento De la santuaria Pero bueno Muy bien Mientras tanto Acordaos de ayuda Ah mira Si nos vamos Se jode la conversación Tengo que aprender A no irme Antes de tiempo En cuanto a esto Quiero decir En lo de las misiones Nada Secuestro en santuario Experiencia para mi Vale Pues Mayormente Ya solo nos quedaría Despejado Y Y luego hacer joya De la Commonwealth Pero esto será Mejor dejarlo Para otro día Esto no puedo soltar Si, si, si Se puede soltar Otra vez Si lo puedo soltar ahora Curioso Como digo Lo vamos a dejar Continuamos el próximo día Haremos quizá La misión secundaria Hasta los middlemen Porque seguramente Ahora ya sean infinitas Y seguramente Continuemos con la misión Principal el próximo día O la siguiente que toque Vamos por nivel 18 Y prácticamente Todavía no hemos hecho Misiones principales Como sabéis Me he dedicado más A quitarme Todo lo que viene siendo De los minumen Con viejas armas Y todo esto Y bueno Pues ahora Mayormente Tenemos que Seguir avanzando Y en las secundarias Me falta sitio Y todo Para verte De las camas Y otra cama Aquí Para que duerma En la cocina En la cocina En la cocina O está mandado No he ido para nada Pero ya las ponemos Y eso que se lleva Yo con tener santuario Más o menos Contenta Tenía la felicidad De 73 Santuario Realmente Lo de llegar a 100 Lo haremos en otro sitio Pero oye Mientras no quiero que el santuario Decaiga mucho En felicidad Porque en mi asentamiento Donde tengo todo Predispuesto Y es el que me gusta Y nada Lo dejamos Continuamos el próximo día Y lo dicho Seguiremos con Fallout Que tenemos Mucho por delante Todavía Pero mucho 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 Y eso que estamos haciendo Un poquito Temas sueltos Nos hemos quitado ya Lo de los minumen Pero nos quedan Otras facciones Nos quedan misiones principales Las puertas En fin Mucho Mucho Muchísimo por delante Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Directo o lo que sea Como siempre Como veis muy bien Continuaremos con Fallout 4 Con todo lo demás Muchas horas Juegos abiertos Hasta prontito Chao Bye bye